Es difícil imaginar que una isla tan pequeña guarde tanta belleza. Amigos de 7 estrellas, quiero que me acompañen en un recorrido por Puerto Rico. Puerto Rico ofrece una diversidad de flora y fauna, desde la reserva forestal del bosque lluvioso, el Yunque, hasta las playas para todos los gustos. 300 millos de litoral ofrecen variedad. Aquí hay playas reales para surf y también playas de oleaje tranquilo. Hay unas con edificios super modernos y otras solo pobladas por palmeras. Lo que usted quiera, en Puerto Rico hay para todos los gustos. Y todas las playas y veces piden. Uno de sus mayores atractivos es el Viejo San Juan, donde conviven en perfecta unión el legado histórico y la vida moderna. Caminar por las carecitas angostas del Viejo San Juan es como ir a dar un paseo por la historia. Los edificios que antes fueron parte de una ciudad colonial hoy son tiendas, restaurantes, cafés, las callecitas adoquinadas, los balcones. Es una belleza. Y para coronar esta calle, vean nada más esta capilla del Cristo. Cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración, oh, oh, esta es la linda tierra que busco yo, es Borinquén la hija, la hija de María el Sol, de María el Sol. En el Viejo San Juan se encuentra el emblema de Puerto Rico alrededor del mundo. Por su posición estratégica durante la colonia, esta isla fue blanco de múltiples ataques. Así que los españoles tuvieron que construir murallas y fortalezas como esta, el Fuerte de San Felipe del Morro. Puerto Rico se caracteriza también por la alegría de su gente. Y qué mejor lugar para conocerlos que al caer el sol en la placita. En la mañana esto es el mercado de verduras, de frutas, donde vienen todas las abuelitas a comprar para hacer sus condimentos, pero en la noche se transforma y se convierte en esto que tú estás viendo, que es la vida nocturna aquí en Puerto Rico. No importa qué día de la semana sea, después del trabajo la gente en Puerto Rico siempre está dispuesta a celebrar cualquier cosa y disfrutar aquí en la placita de un pincho y un buen rome. ¿Con qué tú vas a estar? ¿Conmigo o con él? ¿Con qué? Ya me dijiste, íbamos a venir a la placita juntos. Ya te estás aquí con otro. Este sitio es bien de pueblo, o sea, viene todo el mundo, se da el trago informalmente también. ¿Cuál es la música favorita de nosotros? Y hablando de música, Puerto Rico es también la cuna de muchos artistas famosos. Tal vez les suene el sabor de Elvis Crespo, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y Tito Puente. O el ritmo de Chayanne, Ricky Martin y Tommy Torres. Bueno, yo siempre digo que lo mejor de mi país es la gente. O sea, la gente son, al ser caribeños, tienen este calor y eso por dentro que hacen sentir a uno bien en familia. Puerto Rico es un país muy pequeño, son 60 kilómetros por 160 kilómetros. Así es que pueden recorrerlo de rabo a cabo. Así que un saludo muy cordial de parte de todos los puertorriqueños. Un beso bien grande de la isla del encanto. Bueno, ya ustedes lo vieron. Lo que distingue a esta isla de otras del Caribe es su diversidad. Y si usted quiere visitarla, puede hacerlo vía Copa. Aprovechamos para dar las gracias a Copa Airlines por la realización de este reportaje. Aquí nos despedimos de Puerto Rico y ustedes sigan viendo más de 7 estrellas. Gracias. 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 Gracias.